El apartamento consta de tres pisos, un sótano, otro a nivel de la calle y un primero. Solo hay una ventana en la habitación del primer piso. Fuimos doce, seis niñas y seis adultos. No utilizamos la planta de abajo, ya que aunque había sofá cama, olía muchísimo a humedad. El sótano no tiene ventilación, y casi lo hace inservible. Es cierto que las maderas del suelo de la cocina están un poco sueltas, y que se podría mejorar la estética de alguna de las claraboyas y arreglar la garandilla, pero estás en París, y la idea no es permanecer en el apartamento. El apartamento tiene mucha humedad y el cuarto del sótano era inhabitable debido al olor. Los niños se enfermaron por falta de aire y exceso de humedad. Tener cuidado con pedir un taxi en la agencia donde te entregan las llaves. Nos cobraron 90 euros por un taxi que nos llevo tres cuadras. Muy mal. En París puedes encontrar en Kula Kier Esquina un taxi. Y trabajan con taximetos súper bien. Cuidado gente. Indicación perfecta. Nunca me dijeron que te había que devolver las llaves del departamento a la agencia. No había ventilación apenas, el bajo olía mucho a humedad y el trigorífico, aún después de haberlo limpiado, desprendía muy mal olor. ¡Suscríbete al canal!